Esta banda se encontraría en distintos puntos del país. Esta mañana efectivos de la Policía Nacional y el Ministerio Público montaron un operativo contra una red dedicada a la pornografía infantil, cuyos integrantes se encontrarían en diferentes puntos del país. Tres intervenciones acá en San Juan de Urigancho, una en Carabayillo y tres intervenciones en la localidad de Huánuco y una en Guaral. En esta vivienda del Girón, los platanitos en San Juan de Urigancho, detuvieron a Leonardo Benito Astete Ortega de 40 años de edad, presuntamente acusado por posesión de ese material y pertenecer a una red dedicada a este delito. Es lo que manifiesta que solamente se dedica a consumir pornografía, nada más. En total fueron detenidos siete presuntos integrantes de la Organización Criminal Internacional Luna Park. Este operativo forma parte de un proyecto denominado Salvación, que está promovido por la Interpol. Tal es así de que esta información ha sido difundida por la policía italiana en el año 2020. Toda vez que ahí en ese país han sido intervenidos ciudadanos, cuyos teléfonos han sido revisados y han encontrado material pornográfico que procedían sin intercambio de acá del Perú. A ellos se les incautó aparatos electrónicos donde tendrían el material con imágenes de menores de edad. Una vez ya recibida la información a través de los canales respectivos de la Interpol, se comunicó a la Fiscalía de Cremio Organizado y con ellos, en forma coordinada, el día de hoy se realizaron otras diez intervenciones policiales que dieron como resultado siete detenidos y la incautación de teléfonos celulares, tablets y laptops. Eso se va a revisar en forma científica a través del análisis forense que vamos a hacer en la División de Investigación de Delito y Data y Tecnología. Los siete detenidos serán investigados por posesión y distribución de pornografía infantil.